Tantas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere y en cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere será tan solo mi esperanza y el hálito de luz que me dé vida y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que se olvida adorada compañera mía divina magia del eterno amor ¡Vamos, vamos, vamos! Alguien desprendió del cielo una hermosísima estrella y para ser la más bella la adornó con su pañuelo le dio el pájaro su vuelo y el atardecer su calma y le brindó toda su alma algún gaucho payador que suspirando de amor tuvo su cielo en la zamba Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar Cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar La soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón ... ... ... ...